Hola, bienvenidos, bienvenidas. Vamos a practicar cómo subir un archivo PDF a la plataforma de FP a distancia. Lo primero que tenemos que hacer, como siempre, es activar edición. Una vez que la tenemos ya activada, vamos a este capítulo, por ejemplo, a introducción. Hacemos clic en el ajuste, aquí nos aparecería el texto. Vamos a crear un hipervínculo a un PDF, por ejemplo, aquí. Lo que haríamos sería hacer clic en insertar y editar el hipervínculo. Y aquí en URL del hipervínculo, haríamos clic en examinar. Dentro de examinar, subir un archivo, volvemos a hacer clic en examinar y buscamos cualquier documento. Este. Le damos a abrir. Aquí podríamos también poner el título. Para ello, pues podemos hacer un clic aquí. Botón derecho, copiar, y ya tenemos el texto. Cancelamos. Botón derecho, pegar. Y como yo no soy el autor, pues sencillamente borro. Le voy a subir archivo. Y como veis, ya me lo va a subir a la plataforma. Le damos a insertar. Guardamos. Cambios. Haciendo clic en guardar cambios. Y vemos que ya tenemos aquí el hipervínculo. Vamos a ver si funciona. Hacemos clic sobre él. Y como veis, aquí aparece el documento en PDF. Bueno, pues esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Y hasta pronto.